Lo manejamos como se vino haciendo años anteriores, haciendo un aviso a la comunidad para alertar de una situación que se iba a llevar a cabo en el día de hoy. Como todos sabemos, el 23 de noviembre, el Día Nacional de la Defensa Civil, y bueno, desde hace varios años, desde el 2016 a la fecha, en un trabajo conjunto que se lleva adelante dentro de la red de instituciones San Carlinas, planteamos la posibilidad de que cada 23 de noviembre se pueda llevar adelante un simulacro de distintas características, de gran magnitud en algunos de los puntos estratégicos y más céntricos que tenemos en nuestra ciudad. Hoy estaba recordando que el último que pudimos hacer fue antes de la pandemia, allá por noviembre del 2019, donde se involucró a Cristalería San Carlos, con un siniestro que ocurrió ahí, con la evacuación del Jardín 254 y la escuela Mariano Moreno, donde también esto viene a poner en valor todo el trabajo que vienen haciendo las distintas instituciones, no solamente las empresas que actúan como foco del siniestro, sino también en las evacuaciones que se hacen en los establecimientos educativos, que es algo que vienen trabajando permanentemente y que les viene bien a todos poder refrescarlo y llevarlo a cabo de una manera tradicional y justamente simulando ante una situación que pueda suceder. Esto es algo que lo venimos destacando desde siempre. Lamentablemente por pandemia tuvimos dos años que no pudimos llevarlo adelante. De esta manera sí, sabemos que fueron trabajando las distintas instituciones educativas con los planes de contingencia, con la colaboración de bomberos voluntarios que siempre están atentos a dar su punto de vista, a brindar su experiencia para que el día que suceda algo sepamos cómo actuar. En este caso se simuló un incendio, un principio de incendio, aquí en un local céntrico de nuestra ciudad, en un depósito en calle Suipachi Belgrano, al cual agradecemos a Daniel Rasich, que cuando le planteamos la posibilidad de poder llevar adelante este simulacro nos dijo que sí de manera inmediata. A raíz de eso se habló con la gente del Jardín 85, que son vecinos contiguos a este depósito, para que también ellos puedan plantear la evacuación y simulando ante una situación de esta magnitud cómo trabajar y cómo moverse. Así que la verdad que es algo que estamos muy satisfechos. Pero después tendremos que hablar dentro de la Junta Municipal de Protección Civil, que también es donde también se pergeña todas estas actividades, evaluar a ver qué salió bien, si hay algo que no salió bien, de qué manera se puede corregir, porque esto también le sirve para los bomberos. Después seguramente Fabián va a plantear su punto de vista desde el lugar que lo ocupa, como así también Daniel y Marita por parte del Jardín 85. Así que la verdad que desde el municipio satisfecho, contento, porque son distintas acciones, entre tantas que llevamos adelante en materia de prevención, como las tareas de RCP que hacemos, o las capacitaciones en RCP que se hacen a los empleados municipales para que estén atentos ante cualquier situación. Y bueno, esas son una de las tantas acciones que venimos llevando adelante del municipio, formando parte de la red de instituciones San Carlinas y obviamente dentro de la Junta Municipal de Protección Civil. Así que la verdad que es satisfecho. Creemos que el simulacro salió bien, a todos nos ha servido para poder, como te decía, cubrir alguna pereza que pueda haber sucedido. Así que la verdad que muy satisfecho. Y bueno, seguramente Fabián y los demás van a poder expresar un poco su parecer y qué es lo que vivieron en este momento. Fabián, buen día, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. ¿Qué pasó esto y si cumplieron con el objetivo que perseguían? Bueno, sí, en principio sí. Se organizó ya desde hace tiempo que ya lo veníamos planificando, siempre en contacto y bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, se fueron ultimando los detalles con todos los partícipes para llegar a lo que se dio hoy, lo que resultó hoy que desde mi punto de vista, digamos, de humilde bombero, lo vimos que salió como si fuera un trabajo cotidiano nuestro, digamos. Ya lo tenemos tan en nuestro protocolo de trabajo, ya lo tenemos tan entrenado o tan pulido que siempre hacemos todo lo que corresponde ante una eventual emergencia. Obviamente no tenemos la adrenalina de esa emergencia real y por eso que a lo mejor se ve a los bomberos caminando un poco más distendido, pero bueno, en una emergencia real tal vez el bombero está caminando a otra velocidad o inclusive a veces al trote para realizar las tareas. Bien, se hace absolutamente todo, es decir, desde que se llama, digamos, a emergencia, porque hablábamos que hasta incluso la ambulancia que simuló trasladar un herido fue hasta el hospital, ¿no? Esa es la idea, un poco como comentaba Juanjo, hacer partícipe a todas las instituciones, ya sean los nosocomios, las instituciones que intervienen en esta operatoria, para que todos tengan su rol y se haga lo más real posible, simulando, por supuesto, la situación de emergencia. Repitiendo un poco las palabras de Juanjo, quiero agradecer, obviamente, a la municipalidad, a todas las instituciones, en este caso Daniel Racic, al Jardín 85, en nombre de Marita Paz, su vicedirectora, que tuvo un trato muy cordial y estuvieron siempre muy predispuestos para realizar estas tareas. Quiero también llevar tranquilidad a la población, que esto nosotros lo hacemos para estar preparados, ¿sí? No esperando lo malo que vaya a pasar, siempre lo hacemos en modo de entrenamiento, en modo de estar preparado en caso de una eventualidad. Y que sepan que el depósito del señor Daniel Racic tiene todas las medidas, cuenta con todas las medidas de seguridad, inclusive tiene sensores de detección temprana de humo para los incendios, tiene los extintores correspondientes, toda la medida de seguridad correspondiente, para que, ante una eventual emergencia, el aviso sea bien pronto y podamos llegar antes de que el incendio tome magnitudes. En general, una evacuación de jardín no se haría si el incendio no es de magnitud. Obviamente que nosotros hoy estamos simulando por prevención un incendio de magnitud para poder hacer participar al jardín en la evacuación.